¡Míralo! Hubieras venido hace un ratito y te hubieras comido la rata. Acabo de tirar la rata y ahora ya veniste vos. Quieto, Prieto. ¿Qué pasó? Ahorita te van a darte comer, espérate. Perdiste la rata. Se supone que vos sos el guardián de aquí, de la casa. Pobrecito gatito bello. El gato negro. ¿Y tú hablas español? ¿Qué? ¿Tú hablas español? ¿Hm? ¿Por real? ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas español? Porque te estás entre los español y la gente. Tú eres tan hermosa niño. ¿Tú eres tan hermoso, pequeña rata? ¿Ya encontraron comida? ¿Ya le viene ya venir su comida?